buenas cómo va eso espero que estén muy 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 bien y bueno hoy vamos a intentar o yo voy a intentar mostrarles la manera donde yo o las maneras que yo estoy subiendo poder así que nada vamos directamente y para no darle tanta vuelta vamos a los pokemon esto va a ser en pokemon no en las los ítems extra como acá tenemos el como lo que sería el gremio y esas cosas no ahora vamos directamente al pokemon así que nada vamos a los pokemon acá primero que nada la evolución es súper importante ir evolucionando a los poques parece una tontería esto de nene de no sé qué pero bueno es muy importante chicos poder evolucionar al pokemon sí o sí en este caso iba a evolucionar a este pero no quiero gastarme las las piedras así como a la pacotilla porque son bastante difícil no difícil difícil sino que que escasean en recursos así que nada a ver si puedo evolucionar charizar esperen que quiero ver no 14 no llego a dónde puedo conseguir safari ah bueno acá tenemos una a ver si conseguimos una en las piedras se consiguen bastante fácil dentro de todo este a veces algunas piedras escasean más y otras las conseguimos más rápido bueno que vamos a pelearle nomás vamos a hacerlo torta en este lugar le safari tenemos 10 oportunidades nomás pero 11 oportunidades pero puedes conseguir piedras rápidas y conseguimos una verde y vamos en el master o avanzado necesito un par de piedras más nada más vamos a pelear con éste lo bueno es que puedes saltear rápidos y tic y ya está a la mierda y ahora nos dieron piedra o nada que ver pero bueno no conseguimos piedras acá vamos a ver safari ya hicimos exchange esto para comprar era firestone si firestone vamos a comprar directamente así podemos ver acá el poque en 18 ok hay necesitamos subir ok no sé si va a llegar con él no voy a llegar la tonta madre tengo suficiente oro me lo gasté todo bueno creo que llegamos estoy gastando todos los todos los diamantes en cualquier huevada yo lo bueno que acá no hay tanto para vamos a subir no en vol no puede ser en vol 80 otra vez o hasta otra vez acá vamos a evolucionar ya tenemos para evolucionar como les dije evolucionar es parte principal en esto así que vamos a evolucionar ya tenemos el charizard 5 estrellas bueno cuando ya tenés todo acá cuando el pokemon ya está a nivel 80 ya desbloqueas casi bastantes cosas del pokemon lo que ah miren acá hay algo distinto oh uuuh joder skin chicos wow esto es nuevo esto no lo había visto me encanta me encanta me encanta me encanta bueno primero que nada le digo yo estrellas es algo muy importante subirle las estrellas al pokemon porque porque te aumenta poder y estadísticas generales así que lo primero que nada ustedes verán que algunos pokemon acá abajo tienen tres estrellas no sé si hay de dos estrellas pero yo he visto tres estrellas hasta el momento dos de tres estrellas y van subiendo cuatro estrellas cinco estrellas y una estrella morada bueno la estrella morada es que va aumentando yo acá con dos estrellas morada creo que tengo alguno absol está con dos estrellas morada creo que es uno de los pocos que tengo con tres estrellas dos estrellas moradas porque se subió bastante requieren más cosas como carajo lo subo al pokemon de estrellas bueno ustedes se van a ir por ejemplo qué sé yo al este a ver si lo puedo subir bueno acá vamos al bellsprout y cuando estás en el bellsprout tenés tres cuatro estrellas te vas al más y vas a elegir tener mucho 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 cuidado con tus pokemon le das qué sé yo a este a este que ya los los tengo calado y a quién más a este y le hacen confirmar ahí pasaría a un bellsprout de cinco estrellas pero yo lo que vi es que si el pokemon tiene vieron como subió poquititas cosas no subió mucho las estadísticas si el pokemon ya está en cinco estrellas utiliza ese el de cinco estrellas si tenés uno de cuatro estrellas no no va a requerir que lo suba pero el pokemon es más débil porque la estrella ya te está marcando que es un cinco estrellas desde cero así que está súper bien vieron que acá tengo un side dog de cinco estrellas vieron es un side dog y cinco estrellas es bastante chicos es bastante qué sé yo ahora vamos donde porque hay un bellsprout otro peli sport más donde está el bellsprout te vi por acá hijo de tu madre quería evolucionar bellsprout no lo veo ustedes lo ven si lo ven díganme ahí ahora ahora bueno vieron acá tenemos dos bellsprout los dos están a nivel uno los dos están a nivel uno y tienen diferente rango porque uno marca que tiene un poco más de poder son mismo rango mismo estrella pero uno te marca que tiene más poder tienes que tener bastante en cuenta eso al momento de evolucionar si el pokemon está a nivel uno y está más arriba en tu tabla es porque es un poco más poderoso si los dos tienen dos estrellas eso por el primero primordial y luego yo acá el que quiero quería ver este vamos a subir a este un poquitito porque no lo no lo he tenido no tengo a ver confirmar de tipo volador no tengo mucho vamos a subirlo a ver si puede evolucionar este desgraciado ahí está ya puede evolucionar hoy vieron así para evolucionar porque listo vamos a evolucionar ya tenemos acá lo evolucionamos bien eso con las estrellas cinco estrellas te va a subir a una estrella morada recordá eso cuatro estrellas te suba cinco y cuando llegas al nivel máximo que es el cinco te va a subir a la estrella morada luego cuando ya estás en la estrella morada va a requerir otras cosas ya no es lo mismo no es tan fácil ahora le hacen ascender y acá ya te está pidiendo que tienes que tener un dito un dito con una estrella o y dos dos pokemon más que tengan una estrella así que vos siempre tenés que tener siempre mira bien tus pokés y cuál estás utilizando yo no sé si esto tiene un capaz que tiene no me di cuenta a ver como para bloquear no sé dónde tendrá algo para bloquear no no tiene para bloquear debería de tener para bloquear chicos o lo tiene y yo no lo estoy viendo porque no no sé porque tendría que tener algo para poder bloquearlo literalmente y yo no lo veo porque lo puedes lo puedes dar de comer chicos la da de comer y te cagas un tiro los huevos después pero bueno cuando ya tenés el cinco estrellas pasa la estrella a la otra estrella literalmente a una estrella morada cuando ya tenés una estrella morada va a requerir un pokemon como que ya tenés o un dito más dos pokemon o tres pokemon que ya tengan una estrella y lo confirmás y sube a la siguiente estrella yo hasta el momento tengo con dos estrellas no más y bueno eso por ese lado después que lo subí las estrellas tenés lo que son el talento este talento son esos disquitos que automáticamente tenés que ir dándole upgrade no más así que le das upgrade cada vez que lo vas obteniendo y él va subiendo poder no hay mucha ciencia en ese lado luego tenemos lo que son los corazones o afición que acá le das en 10 le vas subiendo no es mucha cosa es una tontería también bastante básico y te va subiendo ciertas estadísticas que ahí te las va mostrando abajito en el medio te va mostrando las estadísticas que subió cada vez que vos subís un nivel luego tenemos la que al lado que dice e b esto es lo más simple fácil estúpido y ridículo que podés hacer yo antes hacía tiki 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 no hagas tiki 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 lo que vos tenés que hacer es tenerlo apretado así lo tenés apretado y las estadísticas suben solas y arriba yo estoy en el ranking 3 ya subí al nivel 3 y ahora estoy por subir al nivel 4 y arriba te dice total base las estadísticas bases más 2.1% como les decía te dice 2.1% en ese rango que lo tengo yo por ejemplo este que está acá abajo está en nivel 0 ranking 0 no me da nada literalmente nada así que nada eso y este entrenamiento también lo puedes hacer super pero te da más gastas menos monedas más diamantes y te da más rápido las estadísticas así que pero no lo vale no lo vale así que estas monedas se juntan súper rápidas ahí en ese afk te van dando automáticamente así que no hay que hacer mucho luego abajo donde dice ascender bueno voy a ir uno donde tenga uno todo completo otra vez tengo uno para ascender ah bueno porque ya tengo un nivel máximo donde dice train bueno ahí al ladito te dice equipo acá en equipo ahora ya desbloqueé esta parte que dice health item no lo tenía porque este lo desbloqueé ahora pero 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 estas cosas las conseguís vos para poder desbloquearlas te vas a shop y en shop te vas a esto alliance y acá tenés las cosas te dice x hp 3 x attack y demás yo me compré acá un par de cosas así que se las voy a poder poner a mis pokés que eso lo estoy utilizando por primera vez con ustedes acá así que nada vamos al pokemon vamos al equipo acá le voy a dar upgrade y esto va subiendo automáticamente solo chicos y ahora vamos a ver qué onda vamos a health item vamos a darle ahí y acá te dice replace que sería reemplazar y este quiero que tenga un poquitito más de hp vamos a darle hp para que aguante más y ahí le subió 7000 de hp está muy bien chicos dentro de todo está muy bien pero lo bueno es que vos ahí le puedes dar hp a este que creo que es atacante si no estoy mal es atacante porque ataque tiene muchísimo así que le vamos a dar al lado vamos a ponerle ítem le vamos a poner eso que yo nunca entendí que qué tipo de ataques es lo ponemos el pokemon está vieron tiene hp ataque tiene ataque tiene muchísimo ataque sin ataque y sb ataque pero con que atacar esto nunca lo entendí yo eso es una cosa interesante que no sé si sea como los otros pokemon que es de de p-atac sb ataque o de defensa o bueno yo creo que el woodrack defensa en todo en todos todo que es break o miren no tengo como cosa dice esto use for gumi break to is ok puedes hacerlo como un una s que decía una s más ok sería muy perro eso bueno nada vamos a al de abajo estamos acá en ítem ya le dimos al gudra vamos a ir costado vamos a darle uno de ataque x ataque ok bien y vamos a dar a los otros a este también le voy a dar speed que sería como la velocidad a miren ascender o esto no lo había visto y yo y y y y y y y Pokémon Oh, cool esto Bien Tiene distinto, ¿vieron? ¿Pero por qué me marca una X? Oh, bastante más Ah, porque tengo más ítem para ir cambiándolo A este le voy a dar SP Attack Lo voy a subir Ahí está Estamos subiendo A este ataque Y lo voy a subir Ok Y así, y así, bueno Acá tenemos otra cosa, bueno, ya pasamos a eso Al equipo, mostrándole como es Lo de abajo, el select, del árbitro Y demás, y vamos al costado Tenemos al Dinamax Yo pensé que el Dinamax por lo menos me iba a cambiar El... La apariencia No cambia Yo que vea no cambia la apariencia Yo a estos Pokés A todos los tengo en Dinamax Y no cambian la apariencia Pero bueno Yo ya no puedo darle más Porque me dice que requiere Más Más nivel Así que no lo tengo ese nivel Pero aumenta mucho 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 El poder Chicos Cuando se hacen Dinamax Yo tengo a todos en Dinamax En nivel 10 Y aumenta demasiado Chicos Demasiado Demasiado Este todavía no lo desbloqueo Porque requiere Nivel 101 Y demás Pero bueno Esas son las maneras En el Pokémon Por ahora De subirle Que yo descubrí Que le puedo subir Este El nivel Las estrellas El evolucionar Las estadísticas Estas que yo les dije acá Lo que son talento Afición El equipamiento Y el Dinamax El Dinamax Te sube demasiado Las estadísticas Así que Comentenme ustedes Cuantos Dinamax Tienen Yo hasta el momento Tengo Dinamax Tengo 1, 2, 2, 4, 5 Dinamax Hasta el momento Quiero hacer Dinamax A esta Así que Me queda subirlo Pero se me complica Un poquitito Poder subirle Así que Comentenme ustedes Cuantos Dinamax Tienen Y cuáles son Sus Dinamax Los míos Como les dije Yo son Gudra Tiranitar Gyarados Y Dragonair Y este Acá también Este me estaba Olviendo por éxito Este Blaziken Comentenme ustedes Dejenlo en los comentarios Abrazos Y díganme Que otro video Quieren que haga Dentro del juego Y díganme Y díganme